Música 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 Como te sentiste en tu travesía? No, pues es que esto es muy extremo Esto es para ti no? Esto es para extremo Música 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 Empezamos el video con el chino Esperando la raza para comida Esperando la raza que llegue Ya están allá los callejeros Ahorita vamos a ver Que rollo Música 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 Ahorita llevamos Siempre andamos bailando madre Con la hora W Música 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 Ya no sabemos ni que hablar Se acaba el video Si no hay maldiciones Bueno, quédense en el video Vamos a ir a Mariposas ahorita, aquí estamos cerca Estamos en Ramos Y ahí Ramos nos vamos a pasar Ahí para la autopista de Monterrey Antes de la autopista nos metemos No sé la neta por dónde se quieren meter a estos vatos Pero por ahí cerca Pero vamos a ir, vamos a llegar Entonces, ahí estamos Fiesta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo te sentiste en tu travesía? No, pues es que esto es muy extremo Esto es para ti, ¿no? Esto es para el extremo, güey ¿Cuántas 35 altura de 7 pulgadas, carnal? Estamos stocks nosotros, pero Conductor de sin lado, no vengas tomando, güey Cuando haga ruta, no tome No tome nada Más ruido, por favor Marri go Marri no Más ruido, sigo en el carrario Yo pensé que se quedó ¡Vamos! 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 O sea nomás no cambias, güey Recomendaciones para las rutas Se extintor Con la fecha de 2021 Obviamente, claro Fecha 2021 Ya está Le llegamos a ocupar Ahí lo traemos No, lo rellenamos ayer Acuérdate Aquí vamos a ver todo el show ¿Qué van a hacer los callejeros? Es por invitarnos, locos Me echo para atrás porque yo no, güey Si quieres, liberale, güey Me hago para atrás, güey No, pero es que se va a ir para atrás, güey No, espérame, vamos a darle más para adelante ¿Qué pasa es que está fría, güey? Está ventando humo blanco, güey Échale una de encima, güey Para que salga Eh, güey, dile que le meta el freno Dile que le meta el freno para liberarle, güey ¿Le meta el freno? No, güey, ¿para qué? Para hacerlo más largo, güey Dile que le frene ¡Freno, freno, freno! ¡Freno, freno, freno, freno! ¡Hazte para atrás, chino! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás! ¡Hazte para atrás, güey! ¡Hazte para atrás, chino! 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 ¡Vete! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Neutral! ¡Neutral! ¡Estamos bien señores! ¡Sí señor! ¡Mero! ¡Mero! Silvestre en el 4x4 ¡Saludos! Silvestre en el 4x4 ¡Suscríbete al rescate! ¡4x4! ¡Suscríbete al rescate! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Suscríbete al rescate! ¡Gracias! ¡A la verga! Está grabando el logo y silvestres Cuéntate Se quitó Un rescate, un rescate más Aquí con mi Carrasita de Callejeros Salud, salud Para que se suscriban al canal Canal Silvestre No pasa nada, no pasa nada Salud El chino fue el responsable De todo esto Mariposas 2021 Invitación que nos hicieron Nuestros amigos De callejeros Ahí está toda la raza de atrás Lleva un momento más Vamos a despedir el video Vamos a caer la pole Vámonos chino Que que asustan Algo tranquilo con Silvestre Tranquilón de madre Con callejeros Ahí estamos Estamos andando aquí En la madresilla Pero fuga Llévense la basura Recojan todo el pedo Ya nos vamos Vámonos Vámonos La receta Hola Esa pedrera Las tomas aéreas Que me dijo mi compa Andy Con madre Aquí Ahí estamos Ya nos vamos De salida Por allá está El túnel El túnel Del prestas Y pues ya Así vamos a concluir Pero un ratito más Lo Un ratito más Lo Finalizo el video Ya comimos Ya cenamos Ya recogimos la basura Y ya nos vamos Aquí estamos En la sesión fotográfica A ver Pero ponte Ponte por la foto Vámonos Vamos a derramper El pantalón Estamos Algo bien Con callejeros Algo bien Callejeros Silvestre Recante 4x4 Andamos callequeando Andamos callequeando Jajajaja Vamos callequeando Vámonos Vámonos Cerro Ya está No ya No ya Bueno raza esto fue mariposas Así despedimos el video Y pues suscríbanse al canal Que estamos Estamos bien cansados Y a ver si llegamos ahorita A las 8 Son las 6 y media Y ya nos paramos muchas veces Pero bueno Muchas gracias por el apoyo Y gracias a los compas Callejeros que nos invitaron a su ruta Y ahí estamos Viene gente de Monterrey también Un saludo para ellos si nos están viendo Y otra vez suscríbanse al canal Ya nos falta poquito para la meta Nomás 500 nada más Pero bueno ahí estamos Saludos